Les contamos ahora que mujeres que perdieron el vínculo con sus hijos, con sus nietos o con sobrinos se manifestaron frente a la Suprema Corte para exigirle a la justicia que revise algunos casos. Desde el lado de la Suprema Corte dijeron que van a tenerlo en cuenta. Son madres, tías y abuelas que por denuncias y procesos judiciales perdieron contacto con sus familiares directos. En octubre el presidente de la Suprema Corte se comprometió a revisar esos casos y este martes volvieron por una respuesta. Sobre todo lo que planteamos es que nos den una respuesta este año porque hay mamás que llevan más de cuatro años con obstrucción de vínculos. Que las respuestas sean pronto. Según el grupo Justicia por Niños, Niñas y Adolescentes, un 85% de los matrimonios que se separan sufren este problema. La agrupación denuncia inoperancia por parte del sistema judicial. A través de los procesos, de las falsas denuncias, de la incompetencia, de las oales por ejemplo, que deben garantizar el vínculo con los chicos cuando se toma alguna medida y no se lleva a cabo. Y sobre todo los procesos judiciales que se demoran demasiado. Y eso va generando en el mayor de los casos que hay alienación parental y el chico no quiere ver ni a su mamá ni a su papá cual sea el caso debido al tiempo que pasa. Entonces nosotros apuntamos a eso con Nanclares, que revean esa situación. Que el niño no pierda el vínculo con el otro progenitor mientras se resuelve el proceso. A raíz de una denuncia, varias situaciones son falsas. Una vez que está judicializado el tema, no se cumplen los tiempos estimados. Entonces lo que hemos denunciado es el maltrato institucional a través de los juzgados de familia. Por ejemplo, hay casos, en mi caso, a mí se retiran los chicos del hogar y no se cumple en un tiempo prudencial, que son antes de los seis meses, la pericia a mi persona, que era yo la denunciada, y a los chicos. No puede ser que tengamos expedientes de abuelos, que no formaron parte, por ejemplo, del problema del matrimonio que se separó y que ellos estén cuatro años sin poder ver a sus nietos también. Porque ya hay, digamos, una inoperancia parte también del sistema. Gracias.